Día 2 del blog de No Todo, vale. Vamos a empezar a presentarlos a los compañeros. ¿Cómo hacemos las camisetas? Ah, claro. No me mire. Así hacemos las camisetas. Bueno, en realidad solamente él está registrando cómo hacen las camisetas fotográficamente a la vez que yo lo hago en vídeo. A ver, ponemos el papel. Car, por favor, lúcete. Que me luzca. Eso es una plancha de transfer. Está a tropecientos grados de temperatura y tiene unos... 192. Vale. Y 14 segundos. Y de presión, unos 7 bares una cosa así que está bastante interesante. Hinchamos. Hinchamos y 14 segundos después del baile. 3, 2, 1... A ver, Jorge, dentro de él en plano. Sale a 190 grados. ¡Ay! ¡Guau! Camiseta hecha. Estupendísimo. Espera. ¡Ah! Muy bien. Gracias. No hemos dado tiempo a hacer fotos. Ya te he dicho yo que voy a dar el turbo. Espera. Segundo día terminado.